Y en Villa Aragua, provincia de Bauruco, una joven de 16 años de edad ha quedado con serias secuelas físicas luego que intentara suicidarse, desesperada por los supuestos malos tratos que asegura recibía de una pariente en Santo Domingo. David Pérez nos cuenta que la madre de la joven clama por ayuda para realizarle una operación. Te hagan algo por mí, por levantarme de esta cama. Su nombre es Isaura Batista Ferreras. Con su voz entrecortada, afirmó que tomó la sustancia llamada arizolín con el propósito de quitarse la vida. Que me ayuden. Por el arizolín, no sé por qué se lo tomó, porque ella no me dice por qué, ella se lo tomó. Yo no sé por qué ella se lo tomó, si fue equivocada, no sé, porque ella solamente no me dice nada. La joven de apenas 16 años de edad, cuando el equipo de CDN le preguntó que por qué decidió tomar esa sustancia que se utiliza para limpiar baños, nos dijo que cansada de los maltratos y golpes que recibía por parte de su pariente, cuyo nombre corresponde a la señora María Ferreras. La misma la trataba mal y le propinaba golpizas cuando ésta residía en su casa en la ciudad de Santo Domingo. Porque la señora con la que vivía le pegaba en la cabeza y por la cara. Que no debió la niña hacerlo y la muchacha donde estaba, porque también la conocemos, porque es de la misma familia, debió por lo menos preguntarle cuál era la razón y si no se sentía bien con la niña debió enviarla a su casa con la mamá. Y así la mamá o el papá podía darle el trato que había que darle. Porque ella es cosa líquida que toma, ella no puede comer cosa dura, ella no puede tragar. Ella luchó allá, luego los médicos de allá se la dan, pero no le dicen si tiene vida, si tiene algo y en el problema de que no pueda resolvérsele su salud. No le dicen nada más, se le entreguen y ella viene. Ella sigue luchando y queremos seguir luchando a ver si se le puede encontrar su salud a la niña. Es por ella que su madre, familiares y amigos claman por ayuda para poder salvarle la vida a esta pobre adolescente, que según ellos era una joven tranquila, alegre y que no se metía con nadie. Yo quiero a las personas que están viendo ese reportaje que me ayuden, porque yo quiero operar a mi niña y no tengo con qué operar. Quiero que le den una ayuda para que ella pueda pararse de nuevo, una niña era una niña muy buena. Que hagan algo por mí, para levantarme de esta cama. Si desea colaborar con esta familia, contáctanos al 849-356-7919 en Villajaragua, provincia Bahoruco, David Pérez, CDN.